Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz este día domingo 20 de septiembre de 2020, nos vamos a ir a Brasil. Es muy bonito esto, ¿no?, de poder desplazarnos a distintos lugares y conversar con otros latinoamericanos e ir construyendo esta sensación de la patria, de la patria grande, de la patria muy grande. Ojalá, eso sí, que ese desplazamiento no sea solo virtual, que en algún momento también lo podamos hacer físicamente, ¿no?, para estar más cerca de todas las expresiones culturales de los distintos pueblos que hacen esta maravillosa y diversa América Latina. Y en Brasil, cerramos más la cuestión y nos vamos a ir a Río de Janeiro, esta emblemática ciudad de ese enorme país, casi un país continente, grandísimo país, Brasil, y Río de Janeiro con esa enorme fama que tiene en nuestra región. Pues ahí está un cientista social, es Leonardo Magaláez, no sé si lo pronuncio bien, si lo castellanizo podría decir Magallanes. Pero bueno, intentaré ser muy respetuoso del idioma original de Leonardo. Leonardo, bienvenido, gracias por recibirnos. Muchas gracias a usted, Javier, por interesarse por el estudio que Atlas Intel hizo para Ecuador. Y saludo también a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Trabajas, entre otras cosas, para Atlas Intel. Es así el nombre de la empresa con la que estás trabajando, ¿no? Exactamente. Acá en Brasil también es conocida como Atlas Político. De hecho, hay un perfil también en Twitter que se llama Atlas Político y es la misma empresa. También te he visto colaborando, de hecho, con algunos artículos en un proyecto de revista o de comunicación Latinoamérica 21. Con otro proyecto muy grande y muy diverso de personas, de distintas tendencias que escriben ahí. Exactamente. Latinoamérica 21 es un proyecto de divulgación científica donde hay personas científicas latinoamericanas, especialmente desde diferentes miradas incluso ideológicas, pero también corrientes de pensamiento teóricos, epistemológicos distintos, diversos. Y publicamos en varios medios de comunicación en la región y también en algunos periódicos muy puntualmente también en Europa. Sí. Solo déjame quedarme un ratito más en Latinoamérica 21, porque evidentemente busqué con mucha intensidad, con mucha ansiedad, artículos relacionados con Ecuador. Y encontré, por ejemplo, a Carlos de la Torre y ahí me quedé un rato leyendo un artículo, Populismo y Dinastía. Y aunque tú no eres Carlos de la Torre, estoy clarísimo, me pareció poco científico ese artículo, porque de la Torre trata de encontrar en la familia Correa, Rafael Correa, Fabricio Correa, Pierina Correa, una suerte de dinastía política en el Ecuador. Comparable, lo dice él en su artículo, por ejemplo, a la familia Bucarán, que no sé si conozcas la historia política de la familia Bucarán. Y ahí me pareció que se estiraba demasiado el estudio y me pareció que le faltaba rigor científico. Bueno, Latinoamérica 21 es un espacio plural, con lo cual están personas de derecha, personas de izquierda, personas de centro, personas que aman a Rafael Correa, personas que odian a Rafael Correa, y así para todos los líderes políticos latinoamericanos e internacionales. Con lo cual, lo bonito de la democracia es que el mismo espacio de periodismo científico pueda dar voz a diferentes puntos de vista. Claramente, el autor de la Torre tuvo la posibilidad de articular, de argumentar su hipótesis de trabajo sobre esta dinastía ecuatoriana. La verdad, yo no conozco bien su trabajo, entonces no podría darle opiniones profundas sobre si de verdad es así, no conozco sus argumentos, ¿no? Pero es verdad que en Latinoamérica la tradición política suele valorar mucho el peso familiar, ¿no? Y las dinastías, quizás por una herencia colonial que tenemos, por una herencia patrimonialista, lo cual es posible que quizás de la Torre se esté refiriendo sobre todo a eso. Aunque en el caso de Rafael Correa, no lo veo muy claro que su familia sea la heredera de su legado político, como por ejemplo pasa en otros casos y también en otros países es algo más claro. Por ejemplo, en Brasil, con Bolsonaro, eso está clarísimo porque tiene muchos de sus hijos, están en política, impulsionados por su plataforma personal. Ahora hay que lanzar su hijo más joven también, que si no me equivoco tiene como 19, 20 años de edad aproximadamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, quizás no debo de insistir más en el tema para no comprometerte sobre un artículo que no has leído, ¿no? Y eres tú un científico social y las ciencias sociales también se basan, sí, claro, en lo científico, ¿no? Pero precisamente, ahí sí te puedo pedir una opinión, porque eres un científico social, si te dejas dominar por ciertas pasiones, como el odio, pues te corres un serio riesgo de equivocarte en tus inferencias, porque hay que hacer un riguroso ejercicio de que sean los datos los que hablen, ¿no? Esto hace parte de un ideal positivista de la ciencia que de alguna manera separa el objeto del sujeto y es algo muy común, sobre todo a principios del siglo XX, cuando la ciencia toma más cuerpo y se vuelve incluso más popular también, si podemos decir así, ¿no? Pero a partir de mediados, sobre todo de los años del siglo XX, la tendencia es creer que es imposible separar el sujeto, el científico, de su objeto de estudio, porque el sujeto científico no es capaz de eliminar su propia subjetividad, sus emociones y sus ideologías a la hora de observar su objeto de estudio. Y eso es muy fuerte en las ciencias sociales, y tanto es que incluso hay líneas, hay corrientes epistemológicas que asumen eso con naturalidad. Es decir, no hace falta que busquemos una objetividad absoluta, porque la objetividad absoluta no existe en actividades humanas. Incluso se cuestiona, otras ciencias se cuestionan si la realidad es objetivo, si no es una proyección de quién la está estudiando, ¿no? Con lo cual es difícil hablar de una mirada absoluta, o sea, por eso que no se puede hablar del concepto de verdad, no existe la verdad. En ciencia la verdad no existe. Existen indicios, y claro, por supuesto, existe la seriedad de mostrar diferentes puntos de vista, de hecho, existen buenas prácticas de ciencia, ¿no? Y malas prácticas de ciencia. Buenas prácticas de ciencia es mostrar diferentes puntos de vista y abordajes a este objeto. Pero sí existe la posibilidad, creo yo, de que tú hagas una observación y empieces a levantar una hipótesis, una suerte de hipótesis de lo que estás observando, y en ciencias sociales existen modelos estadísticos, modelos matemáticos, que pueden ayudarte a confirmar si lo que tú observas, tu hipótesis, puede convertirse en una tesis. Porque al contrastarla con el instrumental matemático que trabajes, el instrumental estadístico que trabajes, si se confirma, y si estamos trabajando con honestidad intelectual, honestidad teórica, tienes que, si el dato no está confirmado por tu modelo matemático, tienes que descartar esa hipótesis, y empezar a trabajar otra hipótesis, y someterla otra vez a estas pruebas de modelos matemáticos, modelos estadísticos. Creo que eso sí se puede hacer en las ciencias sociales. Comparto contigo la idea de que la verdad en este gran escenario no existe, así terminantemente, la verdad no existe, intentamos acercarnos a ella, intentamos construir contextos, en fin. No sé qué opines tú. Sí, estoy de acuerdo con usted, que es fácil llegar a esta conclusión de que, bueno, si los datos no confirman la hipótesis con ese modelo, pues descartamos la hipótesis, ¿no? Pero la verdad, la realidad de la práctica científica es un poquito más compleja, en el sentido que quizás cambiando el modelo, ahí sí encaja más con la hipótesis. O a veces cambiando algunos presupuestos de la hipótesis, ahí se podría confirmar también la hipótesis, y ahí una hipótesis confirmada, haciendo otros estudios, eso se puede volver, por ejemplo, una teoría. Le hago el ejemplo, que para mí, claro, es un ejemplo más cercano. Yo estudio en investigación científica comunicación política, y dentro de la comunicación política soy un especialista en un campo que se llama efecto de los medios, ¿ok? Es un campo bastante antiguo, de principios del siglo XX, y yo en particular utilizo la teoría de la agenda setting, es decir, es una teoría por la cual los medios pautan el debate del público. Cuando un medio, los medios, hablan mucho de un tema, o de cuatro o cinco temas, si haces una encuesta y preguntas al público, enuméreme cuáles son los temas más relevantes para usted en el país. Generalmente las personas van a decir estos cinco temas que son los más debatidos en los medios de comunicación. Eso más allá de la opinión positiva o negativa sobre ese tema, pero eso se ha confirmado a lo largo de miles de estudios en todo el mundo, ¿ok? Sin embargo, ese modelo es una simplificación de la realidad, con lo cual no es que el modelo esté equivocado, sino que es una simplificación, con lo cual, con el pasar del tiempo, lo que se observó fue que no es que los medios se influenciaran siempre, y en cualquier caso, el público, pautando la agenda del público, sino que habían también, en muchos casos, otros actores intermediarios que hacían ese trabajo de eco de lo que salía en los medios de comunicación. Y eso ya en una época en la que los medios de comunicación fueron llamados el cuarto poder, ¿no? en la cual la población se informaba de la complejidad de su contexto a nivel mundial, de país, de ciudad, a través de los medios. Era su ventana de información porque los medios hacían como un resumen de lo más relevante y lo ofrecían al público para que el público pudiera estar informado. Incluso en ese periodo ya se había estudiado, se había visto que había actores intermediarios, y ahí nació, por ejemplo, la teoría que se llama Two-Step Flow, que es flujo en dos etapas. Es decir, la noticia sale del medio de comunicación, a veces no llega directamente a ciertos miembros del público, pero llega a algunos líderes de opinión. Y a veces pueden ser personas de la familia que están muy atentas y les gusta hablar de lo que sale en los medios, y entonces esas personas son las que en realidad van a pautar la agenda de su público. Y eso, siendo claramente una suma de toda la población, se tiene la agenda del público. Luego se empezó a ver que en realidad no es que todo el público tuviera la misma agenda. Si preguntabas cuáles eran los temas más importantes, las personas con mucha probabilidad iban a decir lo que salía en los medios, pero empezaron a observar que no era siempre así. Entonces empezaron a ver que había otros públicos, segmentos del público que tenían otras prioridades. Y entonces ahí empezó, se empezó a hacer la teoría del agenda melding, que se llama, que es cuando las lógicas de agenda se construyen en función de sentidos de pertenencia que tiene el público en su vida real. Entonces la gente no es que recoge todo lo que está en los medios sin filtros, sino que hay una serie de factores que complejizan ese proceso de agendamiento. Entonces ahí, justo para contarles, que incluso los modelos que son confirmados por modelos matemáticos, los modelos conceptuales pueden cambiar a lo largo del tiempo, incluso se pueden refutar, pero que la realidad va cambiando. Hoy en día, con internet, las relaciones de influencia mutua entre actores en el fenómeno de pautar la agenda es mucho más compleja que hace 20 años. Incluso se habla de flujos reversos de agenda, es decir, que los medios son influenciados por otros actores del público. De acuerdo, de acuerdo. Pero creo que para que los medios sean influenciados por otros actores del público, normalmente deben de ser sectores de la sociedad con relativo poder, para poder tener influencia sobre los medios. Quiero preguntarte también, todavía un poco en este marco teórico, si lo podemos llamar así, tú estudiaste en Italia, y cierto, este pensador y que reflexionaba sobre el papel de los medios, Giovanni Sartori, no sé si todavía podemos hacer inferencias del rol de los medios a partir de las discusiones teóricas de Giovanni Sartori. No sé, la verdad, yo no creo que Sartori sea un autor que haya producido cosas tan relevantes para la relación público-medios de comunicación, que es lo que estudio yo, ¿no? Creo que sería mucho más relevante, por ejemplo, estudiar, que ver otros autores. Yo leo mucho más, por ejemplo, autores americanos, ¿no? Y a Sartori, por ejemplo, lo conozco mucho más por su pensamiento ligado a la inmigración, por ejemplo. Él era muy crítico hacia asumir, por ejemplo, la inmigración como algo bienvenido, porque alteraría la cultura local, ¿no? Sin embargo, Sartori no fue tan crítico en ese sentido con la inferencia de medios globales sobre medios locales, ¿no? Pero yo lo conozco, yo lo conozco también a Sartori, cuando irrumpe la televisión y todo el poder de la televisión, y él empieza a preocuparse por ese enorme poder que tiene la televisión en ir condicionando nuestras agendas. Y claro, él empieza a inferir que nos ocultan, que nos mienten, que están trabajando sobre la gente a través de esas manipulaciones que sobre todo él le otorga al enorme poder que tenía la televisión en ese momento, ¿no? Sí, no creo que él haya aportado tantas novedades, quizás en Italia sí, en Italia sí, por supuesto, pero a nivel mundial quizás él no haya aportado tantas novedades en ese momento. Y quizás autores latinoamericanos también, del campo de la comunicación, o españoles, ¿no? Por ejemplo, Manuel Martín Serrano, Jesús Martín Bardero, ¿no? Ortiz, y también los americanos, sobre todo de ese campo del efecto de los medios de comunicación, quizás hayan producido cosas un poco más relevantes, y de hecho cosas que se volvieron mucho más estudiadas en el campo científico, que Sartori en ese caso específico, ¿no? Siempre que hay una innovación tecnológica ligada a lo que hoy en día llamamos medios, siempre hay una serie de intelectuales que salen a decir que estos medios van a revolucionar la sociedad de forma muy negativa, y que los medios antiguos van a morir, ¿no? En realidad vemos que los medios antiguos no se mueren, sí existen cambios sociales muy profundos que promueven estas nuevas tecnologías, algunos cambios podemos considerar a los positivos, otros negativos, ¿no? Pero yo diría que de alguna forma tenemos que aceptar un poco todo el paquete, y quizás el problema no es tanto la innovación, ¿no? Quizás es la forma en la que se usa esa innovación, ¿no? Y ahí está el debate hoy en día muy conocido de los optimistas y pesimistas sobre el rol de Internet en la democracia. Hubo también un momento en que se habló, desde mi punto de vista, un poco eufemísticamente, de la posverdad. Que no era otra cosa, insisto, desde mi punto de vista, que la mentira, ¿no? Dicha de una manera eufemística, como ya he dicho. Y ahora más se ha generalizado el término en inglés del fake news, la noticia falsa. Y ahí el rol que han cumplido los medios, que han debido cumplir los medios, es brutal. Al punto de que uno podría sostener que las noticias falsas, claro, la circulación de esas noticias falsas, no podrían existir sin ese papel específico de los medios, dedicados a difundir esas noticias falsas, a construir lo que también hemos llamado el framing, ¿no? Repetir, repetir y repetir y repetir y convencer a las audiencias que eso no tiene discusión. No hay posibilidad de decir lo contrario. Yo creo que ese punto tiene especificidades nacionales, ¿no? Por lo general, más a nivel mundial, quizás los medios no han tenido un papel tan negativo en ese sentido de las noticias falsas, por cómo las conocemos hoy en día, ¿no? Sobre todo a partir de la campaña de Donald Trump, ¿no? Que ese término pequeño se volvió muy conocido, más bien está, por eso que antes yo decía de las relaciones de agenda y de influencia entre actores de la esfera pública. Porque antes teníamos la política que para comunicarse con su público tenía que filtrar información a los medios de comunicación, que según su conveniencia y si hacía bien su trabajo en ser lo más isonómico posible, iba a producir esta información, a veces la iba a tergiversar o iba a resaltar algunos puntos que por alguna razón ideológica o de disputas iban a salir más que otros. Y el sistema de comunicación solía funcionar sobre todo así después. El político empezó a comunicarse con más frecuencia directamente con su público, ¿no? Y eso ha generado mucha más libertad en decir lo que quería el político, básicamente, ¿no? Y el político, si como tiene intereses de reelegir, de posicionarse, tiene intereses de poder, puede decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, el público empezó a prestar más atención a medios alternativos o llamados medios alternativos, a líderes de opinión, a veces que se hacen pasar por periodistas, pero en realidad tienen un trabajo mucho más ideológico y mucho más partidario. Entonces, en realidad, los medios tradicionales, pero claro, como decía, eso varía mucho de país a país, ¿no? Los medios tradicionales muchas veces han tenido un papel mucho más importante impositivo para la democracia e infiltrar estas informaciones que si no hubiese medios. Yo diría, medios de comunicación, estamos mal con ellos, pero estaríamos peor sin ellos en ese sentido. Podrían mejorar, en ese sentido, podrían mejorar, pero sin ellos estaríamos peor, porque probablemente se generaría un estado de barbarie de la comunicación cualquier persona, diría cualquier cosa, y sabemos que por la formación periodística, por ser empresas que necesitan vivir, entonces, de alguna forma, viven de su público, no pueden exagerar. Y ahí hay otro debate que quizás sea interesante, es el modelo de medios de comunicación, del sistema de medios que tenemos en América Latina, que tiene problemas en ese sentido, porque no es capaz de ser independiente. Me parece, cuando dijiste que con los medios estamos mal, pero estaríamos peor sin ellos, me parece que lo mismo podríamos decir de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Estamos un poco mal con las Naciones Unidas, pero estaríamos peor sin las Naciones Unidas. Digo, pienso en el pueblo palestino, pienso en el pueblo cubano, que de todas maneras tienen tribunas desde donde decir sus cosas, ¿no? No las tendrían sin Naciones Unidas. Pero tú eres brasileño, y en Brasil, por ejemplo, el caso Lula, es un caso emblemático de esta complejidad del rol de los medios, ¿no? Porque ahí está la red Globo, y por supuesto, no sé tú, pero en buena parte, yo no represento a nadie de América Latina, pero bueno, mi lectura es que fue muy perverso el caso de Lula frente a la justicia brasileña, sobre todo cuando debió encarar al juez Moro. Y estaba claro, y aquí ya vamos entrando en un reciente trabajo que acabas de hacer, entrando al Ecuador, vamos a dar el giro hacia Ecuador, porque estaba claro que el objetivo fundamental de la política y que se valió de la administración de justicia, y los medios, en el caso brasileño, Globo en específico, le hicieron el juego a todo eso, porque el objetivo era apartar a Lula de un proceso electoral. Si Lula estaba en ese proceso electoral, creo yo, que Lula ganaba las elecciones, y Brasil no hubiese tenido un presidente como Temer, quiero ser muy respetuoso, y no tendría a un presidente como Bolsonaro hoy en día. Esto se construyó con la complicidad de los medios también. Exactamente, y a eso quería llegar antes cuando decía que los sistemas de medios de Latinoamérica tienen serios problemas. Hay un investigador que se llama Guerrero, que es mexicano, que escribió un trabajo que es bastante conocido dentro de los que estudian sistemas de medios, que, uno no estudió, ha descubierto varios trabajos, pero él clasificó el sistema de medios de América Latina como liberal capturado. Y él recoge algunos conceptos del trabajo de Halin y Mancini, que son dos investigadores internacionales, no son latinoamericanos, por supuesto, que hacen clasificación de sistemas de medios, no según cómo funcionan. Halin y Mancini hablaron más de algunos países europeos, y Guerrero intentó hacer este intento de clasificar, de definir los sistemas latinoamericanos. Un sistema liberal capturado es un sistema basado en la iniciativa privada, con capital privado, son medios de mercado, sin embargo, que dependen de financiación pública, de inversión pública para sobrevivir, porque no logran sobrevivir por sus propias piernas. De hecho, yo escribí un trabajo sobre ese caso, hablando de México, de sistemas de medios mexicanos, hice un estudio sobre la historia de los medios de México, en fin, y que es generalizable también un poco para la región, aunque cada país tenga su peculiaridad. Básicamente, sistemas de medios que tienen, que dependen de financiamiento público, necesariamente no tienen libertad completa para hacer periodismo según el ideal anglosajón que es Watchdog Row, que es el perro de guardia, el periodista como perro de guardia de la política, controlando la política y mostrando lo que no está mal. Lo que pasa generalmente en nuestra región es que los medios, según quien está en el poder y según las relaciones que tienen con estos grupos, suelen ser muy duros y a veces muy buenos desde el punto de vista periodístico, pero con otros por alguna razón no ven que las cosas están mal, no hacen estudios profundos, no hacen investigación. Está también el tema del patrimonialismo, que los medios de comunicación por ser un negocio, y por depender de fondos para sobrevivir, pero los grupos empresariales que lo controlan suelen funcionar con lógicas patrimonialistas que son lógicas que son de nuestra región, o sea, otros sectores también de la economía funcionan de la misma forma, de depender demasiado del Estado, de ser liberales económicamente solamente en las palabras o en las ideas que defienden, pero en la práctica van al final a defender los partidos o los grupos que les van a garantizar su continuidad, su perpetuación de su actividad, ¿no? Pero el caso ecuatoriano que tú conoces, Leonardo, prácticamente no existe en los medios públicos, hubo un esfuerzo para constituirlos evidentemente desde el Estado, con esos problemas que tú acabas de señalar, sobre todo en esfera de la política, de verdad, es así, pero el caso ecuatoriano es particular, es la especificidad ecuatoriana, porque el medio público en el Ecuador prácticamente no existe, y existen los medios privados. En el Ecuador se hizo el camino al revés, en la mayoría de contextos, sobre todo europeos, que a veces miramos a ver a los europeos porque tienen estructuras mediáticas como emblemáticas, ¿no? La famosa BBC de Londres, Rochebele de Alemania, y decimos hay que tener medios públicos así, sí, pero hay que tener contextos sociales históricos así, también, ¿no? Nacieron primero los medios públicos en esas realidades, en esas sociedades. Acá en Ecuador tuvimos medios privados siempre, toda la vida, y muy tardíamente vamos a entrarle a los medios públicos. Y los medios privados, cuando se hizo el enunciado de la fundación de medios públicos, pegaron el grito en el cielo, se sintieron como amenazados. y la única virtud que uno podía encontrarle al medio público si subsistían, era quizá intentar otra narración para que no exista una sola narración en una sociedad. Yo creo que le hace daño a la sociedad, cualquiera que ésta sea, una sola narración, porque las sociedades son más complejas como para tener una sola narración. Así que en el Ecuador lo que hemos tenido es conglomerado mediático privado, que también es relativamente sencillo, desde mi punto de vista, elaborar el interés del por qué está ese medio ahí. Porque casi siempre el interés es económico, es un negocio también el medio. No sé si compartes esa lectura. Sí, es decir, no me parece mal que el medio de comunicación sea un negocio, pero si es un negocio, creo que tiene que ser un negocio 100%. No puede ser un negocio y depender de fondos públicos. ¿Ok? Y por otro lado, porque cuando tú dependes del público, quiero decir, dependes de los lectores que te van a comprar o te van a financiar de alguna forma tu periódico, tú tienes un compromiso mayor con quien te lee. Más allá de un compromiso ideológico, tienes un compromiso de calidad de periodismo con tu lector. Y probablemente eso, si los medios fueran 100% privados, si no dependieran de fondos públicos, eso generaría una natural propensión a generar voces plurales internamente. Porque para ganar más tendrían que tener más lectores, entonces tendría que tener columnistas más, por ejemplo, de izquierda, más de derecha, más por tal candidato, más por el otro candidato. Por otro lado, se podría también tener, por ejemplo, nichos, entonces, varios periódicos privados de izquierda, varios de derecha, y ahí tendrían como dos grandes públicos y con eso sobrevivirían. El problema de los medios públicos, públicos 100% públicos, financieros con dinero público 100%, en América Latina es que la cultura política y la sociedad latinoamericana tienden a utilizar todo lo que es público como plataforma política. Entonces, se vuelven medios de gobierno y no medios del Estado, que son dos cosas diferentes. si hubiesen mecanismos que garantizaran pluralismo interno de estos medios, independientemente del gobierno que está, ahí sí creo que funcionaría, pero se deberían generar mecanismos y uno de los problemas de las élites latinoamericanas, en mi opinión, es que y ahí es algo que los europeos probablemente ya han superado desde hace mucho tiempo, quizás ahora eso ya se esté deteriorando y ahora voy a entrar en el tema, que es elegir las élites que elijan los terrenos donde pelearse. Acá parece que existe una lógica de pelearse en todos los terrenos, como guerra total. en Europa ellos básicamente han definido unos mínimos indispensables y ahí se pelean en otros terrenos, pero en esos terrenos en común ellos los cuidan y los dejan ahí más o menos de ahí, claro, siempre hay un cambio a lo largo del tiempo, según el gobierno algo puede cambiar, hay intentos también, porque no existen santos en el planeta tierra, hay intentos de cambiar, de reformar algunas cosas, de meterle tu gente ahí para incidir más en tal empresa pública y en tal medio, pero hay como unos mínimos aceptables, hay unas cosas inaceptables que ellos más o menos logran mantener, ¿no? Y acá en Latinoamérica creo que las élites deberían discutir como nuevo pacto social para superar algunas diferencias en ese sentido, entre otras cosas, en la parte de medios de comunicación, por ejemplo, si un medio privado, termino este razonamiento, si un medio privado recibe financiamiento público, por ejemplo, me parece bien desde que haya mecanismos de pluralismo interno que ellos tengan que respetar, ese sería, por ejemplo, un modelo mixto que quizás se adaptaría un poco más a la realidad latinoamericana, así como ya existe el modelo liberal acá, pues, que se haga financiamiento con lo público para que haga servicios de calidad, pero que se garantice pluralismo interno. ¿Y cuáles son los mínimos? Si quisiéramos construir un camino de medios que tenga cierta sanidad, cierta limpieza, cierta lealtad, cierta honestidad, cuáles son los mínimos que tendríamos que acordar? Yo propongo, por ejemplo, la defensa de la democracia, ¿podría ser un mínimo de los medios? Podría ser un mínimo de los medios, por supuesto, ahí tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué modelo de democracia estamos defendiendo, porque democracia hoy en día se ha vuelto como un significante vacío, ¿no? Cualquier cosa es por la democracia y cualquier cosa es una defensa de la democracia. Por ejemplo, bueno, en Italia, que es donde viví por muchos años, es el país donde más tiempo viví, ¿no? Brasil y Italia son los dos países donde más tiempo viví. RAI, que es la red pública de comunicación, de televisión, ahí, bueno, de medio, ¿no? Que está en la radio también, tiene algunos programas muy buenos, entre ellos hay programas que son, que tienen pues rasgos ideológicos muy claros, el presentador es más, por ejemplo, el que es más pro Berlusconi, está el que era más de izquierda, y entonces ese equilibrio se mantuvo a lo largo del tiempo, cuando Berlusconi aumentó su nivel de poder, sobre todo a principios de los años 2000, y empezó a incidir mucho más en la RAI, intentó eliminar algunos presentadores muy importantes y algunos cómicos también de la televisión pública, y eso generó un debate gigante y muchos sectores, incluso sectores de derecha se opusieron a eso, porque eso iba justamente a tocar los mínimos aceptables, eso iba a bajar el nivel de lo que estamos dispuestos a aceptar como deseable para el servicio público de comunicación, de hecho, luego, pues estos presentadores terminaron volviendo a la televisión, estuvieron un par de años fuera, pero haciendo mucho ruido luego lo veron volver y a partir de ahí pues ese tema se volvió, se ha vuelto muy delicado porque era algo que lo tenían incomodado y vieron que no, es que los gobiernos sí a veces pueden destruir el pluralismo de los medios públicos. Pero a mí me parece Leonardo que esta discusión sobre esa pluralidad, ese equilibrio, también deberíamos de involucrarlos a los medios privados, como una exigencia en defensa, tú lo has dicho bien, en defensa de cualquiera que sea el concepto que tengamos de democracia. En el caso ecuatoriano, el concepto de democracia, por lo menos desde mi perspectiva, es más acotado. En una sociedad tan inequitativa como la ecuatoriana, que es casi una característica de América Latina, he visto trabajos de, ya lo decíamos, de la revista Latinoamérica 21, y algunos de los principios que dice la revista Defender están emparentados con agendas de Naciones Unidas, por ejemplo, la agenda 2030, por decir algo, la agenda de la defensa del problema del cambio climático, entonces, sí, puede ser parte de la defensa de la democracia todos esos temas, pero en el caso ecuatoriano, con esta inequidad, y América Latina decía, que es la región más inequitativa de este planeta, no la más pobre, pero sí la más inequitativa, en el caso nuestro, ¿de qué otra democracia podemos hablar? Si no hay igualdad, no hay igualdad de oportunidades en el tema educativo, no hay igualdad de oportunidades en la protección frente a la salud, no hay igualdad de oportunidades en la protección social, ¿qué nos va quedando? Nos va quedando la democracia electoral, cuando somos convocados cada cierto tiempo a depositar nuestro voto, a eso le llamamos democracia en el caso ecuatoriano. Si ese momento de la democracia que te va quedando también está amenazado, porque el proceso electoral no se garantiza plenamente, porque hay unas debilidades institucionales, entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Qué deberían hacer los medios para defender por lo menos ese espacio de la democracia? Esa es una discusión muy importante, en mi opinión, creo que hoy es entre las discusiones más importantes sobre democracia, el latino barómetro, por ejemplo, viene diciendo, viene publicando sus informes en los últimos años, el aprecio a la democracia de los latinoamericanos viene cayendo siempre más, evidentemente, porque existe una forma de hacer democracia que no está terminando de convencerle a la población, con lo cual eso genera un riesgo muy grande de aventuras autoritarias en el presente y en el futuro también. Es importante decir que la democracia representativa, bueno, la democracia en general como la adoptamos incluso desde un punto de vista normativo, quizás eso pueda parecer increíble para muchas personas, pero la democracia como sistema no tiene un énfasis en los resultados, sino en los procesos. Es decir, a la democracia no le interesa quién va a gobernar, a la democracia le interesa el proceso por el cual esta persona llegó a gobernar y como estamos en países de democracia representativa, el tema de la igualdad es más un problema quizás de representatividad de la política que de la democracia como sistema, ¿no? Y ahí la representatividad y la igualdad quizás sean problemas más ligados a la calidad de la clase política que tenemos, del sistema social que tenemos, incluso por razones históricas, la cuestión de la cultura política que tenemos. Sin dudas, yo soy uno de los que cree que la igualdad debería entrar con mucho más fuerza en las discusiones sobre democracia que se hacen, sobre todo en la ciencia política. Por ejemplo, hay algunos debates que se preguntan si China quizás sea más democrática porque ellos también tienen un sistema representativo, pero es un sistema de un partido único. Entonces, hay representación dentro del partido, pero es un partido único, con lo cual no existe la posibilidad de que otras ideas puedan manifestarse en China, con lo cual no sería una democracia, o sería una democracia con muchos defectos. Sin embargo, el sistema garantiza un poco más que haya niveles más altos de igualdad, pese a que también hay que hacer la crítica que la misera en China es muy fuerte, es muy profunda, y hay explotación del trabajo y todo eso, pero existen esos debates. Ahora, en el caso ecuatoriano, tú acabas de hacer una encuesta a través de Atlas Intel, que desvela, y lo vamos a decir claramente porque el estudio tuyo lo dice, que desvela que va primero Andrés Arauz y tu estudio desvela que incluso hay hoy, si las elecciones fuesen hoy, hoy día, con la encuesta que tú hiciste, con los modelos que aplicaste, con la matemática que utilizaste para ponderar las respuestas porque has hecho a través de un método que es más complejo todavía, ¿no? Porque estamos en la pandemia y no se puede salir con equipos para recorrer las ciudades y preguntar cara a cara, sino que se lo hace a través del internet, más complejo todavía el método, pero las matemáticas te pueden ayudar a ponderar cada una de las respuestas que se dieron. Y tú, en tu estudio dices, hoy, si las elecciones fuesen hoy, en primera vuelta gana Andrés Arauz, y nítidamente, muy claramente. En segundo lugar, estaría Guillermo Lazo, pero según la ley electoral ecuatoriana, Andrés Arauz pasaría del 40% y le sacaría más de 10 puntos al segundo. Pero, la paradoja política grave es que existe el riesgo de que el Consejo Nacional Electoral intente eliminar de la contienda electoral a Andrés Arauz o intente postergar las elecciones, como se han hecho en Bolivia, que ya se han postergado tres veces. Ahí me parece que radica una de las llamadas de atención más importantes de tu estudio. Hemos preguntado a las personas si estaban de acuerdo con que se postergar las elecciones. Más de 70% te dijo que no. Exactamente, por la crisis del COVID y más de 70% dijo que no, porque evidentemente hay una fuerte voluntad de cambio político de parte de la población y eso se refleja también en una bajísima aceptación del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? O sea, con una popularidad muy baja en el mundo de la hora. Preguntamos también si qué harían las personas si se convocaron manifestaciones y el 36% dijo que iría a las calles a manifestar. Es tantísimo, exactamente. En fin, con un porciento sería suficiente para hacer una revolución, sin embargo, el 36% dijo que iría a la calle a manifestar. Lo que dije sobre que podrían haber problemas a nivel institucional es una hipótesis solamente, es una posibilidad que es mía personal. Leonardo Magalhães como investigador, claramente no es la opinión de la empresa, sobre todo porque en la empresa hay varias personas que tienen otras opiniones, pero es una posibilidad y creo que es, en fin, si esta encuesta es correcta, si este dato de intención de voto es real y es así que refleje la realidad hoy en día posiblemente al público no le guste que la candidatura de Andrés Araúz sea eliminada. Dicho eso, yo no conozco, la verdad, no conozco el reglamento electoral ecuatoriano para decir si sería legal o ilegal que se le impidiera de participar. Pero volviendo al tema principal, si nos queda la democracia electoral y se elimina a un fuerte candidato, el más opcionado para ganar las elecciones y que representa una tendencia, si eliminas Araúz, estás eliminando a la democracia porque el pueblo ecuatoriano no tendría entre qué elegir. No sé si me explico lo que quiero decir. Básicamente quedarían en pie las candidaturas de la derecha y entonces ahí hay una trampa, una amenaza, un golpe a la democracia. Esa es mi lectura. Es por eso que yo decía antes que la democracia es procedimental, ¿no? Está más preocupada con los procedimientos, hay que seguir el debido proceso legal, los reglamientos a la letra para que se garantice derecho de participación a los que cumplieron los requisitos para participar. Existe el debate también de que Andrés Arauz y Rafael Correa intentando escribir sus candidaturas no siguieron el proceso que debían seguir y tardaron mucho. De verdad, yo no conozco el caso, entonces yo no puedo opinar sobre eso, pero existe ese debate, ¿no? Entonces, si se demuestra que siguieron el proceso para inscribirse y se les impidió participar, habría un problema democrático. Pero si se prueba que en realidad ellos no siguieron el procedimiento y al final su candidatura fue impedida, no se puede hablar de golpe democrático, no se puede hablar de ilegalidad en ese caso. Y ahí yo confío en las autoridades y por supuesto está también en el ambiente político para hacer reflexionar y para generar debate en ese sentido. El tema es que, sí, bueno, la cuestión para empaparte de lo que ha pasado en Ecuador no solo tendría que ver con las leyes electorales y procedimentales, sino con todo el contexto en el que se ha desarrollado todo esto, ¿no? Porque quisiera contarte que el recurso de casación se resolvió en apenas 17 días, un tiempo récord. Se prefirió, hay como una lista de temas que estaban esperando la instancia de casación, ¿no? La última instancia y el tema sobornos en el que está el tema de Rafael Correa se lo jaló de un lugar mucho más atrás y se lo puso en primer lugar para atender primero ese tema, para llegar con el tiempo suficiente y una vez ratificada la sentencia, Correa no podía ser candidato, pero había que hacerlo lo más rápidamente posible para llegar antes de las inscripciones de candidaturas. Si se lograba inscribir a Rafael Correa quedaba protegido porque ya era un candidato a la vicepresidencia de la República. O sea que estudiar el caso tiene una complejidad mayor, no solo tiene que ver con la ley electoral, ¿no? No sé si me expliqué lo que te quería decir. Claramente, no, no, está muy claro, está muy claro. Mi argumento es que volviendo al tema de la cultura política si se produjo abusos institucionales en ese caso, si se produjeron abusos, hipotéticamente. ¿Sería una novedad en el caso ecuatoriano o eso hace parte de una cultura política que viene desde hace décadas en el país? Porque si es algo que hace parte de la cultura política, es posible que sea algo que no va a cambiar cambiando de gobierno, sino que sea algo que necesita una reforma muy profunda, una reforma más de naturaleza cultural que necesariamente es larga, es muy larga y eso implica, ahí vuelvo al tema, de un pacto social entre las élites, sean ellas de la revolución ciudadana, sean ellas de lazo, de los social cristianos, de los que están con Bukharam, con todos, se tiene que generar un nuevo pacto social para que algunas cosas se transformen, para que cuando yo esté al gobierno tú no seas víctima de estos mecanismos y de cuando tú estés al gobierno yo no seas víctima de estos mismos mecanismos, es un compromiso histórico con el país, con la nación que, en fin. Esa es una tarea que tendríamos que hacer los ecuatorianos, dejar atrás esa cultura del odio en la política y tratar de construir una suerte de un nuevo pacto. Pero, a mí me parece que en América Latina que es tu región también, es nuestra región, se viene aplicando ese mismo modelo con ciertas especificaciones, necesidades, porque no se puede aplicar exactamente igual, pero es un poco lo que viene pasando en Bolivia también, las elecciones están más cerca, ya en octubre, las bolivianas, y se han hecho esfuerzos terribles para impedir la participación de los candidatos del MAS, no lo han logrado totalmente, me parece que se aplicó en tu país a través de la ley impedir como ya lo dije la participación de Luis Ignacio Lula da Silva, por ejemplo, se intentó en la Argentina este mismo modelo y ahora se lo intenta en Ecuador, con lo que quiero decir es que es un modelo que se ha tratado de imponer en la región, en nuestra región latinoamericana, vulnerando o debilitando aún más el tema institucional de América Latina. Sí, de hecho, hay una investigadora de la Universidad de Rey de Janeiro que se llama María Villarreal que recientemente en el programa de Carlos Vera publicó un video hablando de la importancia de se respetar el debido proceso legal, ¿no? Y ella comentó el caso brasileño, ¿no? Y ahí esa tendencia de nuestra región de judicializar la política y de no seguir el debido proceso legal, por supuesto, es algo cultural que tenemos, pero es algo muy parecido a lo que ocurrió en Italia con el proceso manipulite, que es bastante conocido, manipulite, manipulite. Este proceso, de hecho, tiene algunas similitudes cuando está sobre ese líneo porque uno de los jueces principales del proceso que se llama Di Pietro, luego se volvió político, exactamente como se sumó en Brasil. ¿Tumoro? Exactamente, es un paralelo muy interesante. Y lo interesante de manipulite y lo interesante del caso brasileño también es que en Italia muchas de las sentencias de manipulite luego fueron eliminadas porque si como forzaron el proceso legal para condenar personas sin pruebas muy claras, al final la Corte Suprema terminó eliminando muchas de las sentencias que se dieron, pero el daño estaba hecho pero que hicieron un daño impresionante a la clase política. Por ejemplo, en Italia el Partido Socialista murió por eso, ¿no? Gracias al proceso manipulite. En Brasil el juez Moro hace muchos años participó también de un máximo proceso anticorrupción en contra de algunas empresas donde también se hicieron muchas sentencias muy discutibles, de hecho la Suprema Corte también las tomó. Entonces se hizo mucho daño a muchas empresas y a muchas personas y al final esas personas finalmente no fueron condenadas y es lo que parece que está pasando en Brasil también. el juez Moro acá aplica una interpretación del derecho que no es la interpretación que se aplica en el derecho brasileño es una interpretación más del derecho norteamericano que es condenar con pruebas circunstanciales por inicios pero no hay materialidad. Por ejemplo, la sentencia de Lula no existe materialidad y si lees la sentencia yo la he leído y muchos periodistas también la han leído y la han comentado no existe en ningún momento en la sentencia donde se presenta una prueba material del crimen cometido por Lula. En el caso ecuatoriano es muy parecido Leonardo y perdóname las interrupciones porque también se enseña una prueba que en derecho si un juez superior encuentra que en las sentencias anteriores la prueba se obtuvo me explicaba un abogado por ejemplo bajo tortura una confesión obtenida bajo tortura y que sirve para condenarte a ti no sirve porque la declaración fue obtenida bajo tortura como tampoco sirve la prueba que es falsa que se forja que se inventa en el caso ecuatoriano también estamos discutiendo de unos famosos cuadernos que deberían haber existido hace cuatro años pero parece ser que se inventaron después esos cuadernos y no se aceptó la prueba de la tinta para determinar la fecha para hacer una prueba de cuándo fueron escritos realmente esos cuadernos por eso también decimos en Ecuador que una justicia que tarda demasiado tiempo en llegar no es justicia porque cuando se hace daño con un fallo con errores inexcusables como dicen en derecho el daño es terrible y si no se repara lo más pronto posible no hay justicia no hay justicia y ese es otro drama que estamos viviendo en sociedades como las nuestras y todo esto pasa en medio de procesos electorales esto es lo que llama mucho la atención esta forma de hacer justicia por parte del poder judicial también es bastante común en la región quizás tiene relación con una lógica autoritaria y poco apegada a seguir las leyes uno de los problemas culturales que creo que tenemos y que tenemos que resolver es el apego el poco apego a las leyes las leyes se hacen para mantener una cierta formalidad las usamos cuando tenemos que cuando eso nos beneficia y la interpretamos de forma alternativa cuando eso nos hace daño la verdad yo no conozco los detalles de los procesos en contra de Rafael Correa entonces de verdad no podría no tengo la expertise y tampoco soy jurista para poder comentarlo si son justos o no son justos daría una opinión que cualquier persona en un bar con amigos podría dar pero me parece más interesante preguntarnos nuevamente si esos abusos o supuestos abusos de la justicia no se utilizaron en el pasado también hacia otros ¿no? y si es más un problema cultural o si es un problema que está pasando solamente ahora creo que esa es la pregunta más importante por supuesto es muy relevante lo el presente ¿no? y el hecho de que Rafael Correa haya sido presidente es súper relevante y que él sea un líder con mucha intención de voto todavía también ¿no? y lo hace uno de los principales líderes políticos del país eso es innegable y es innegable también que existen otras partes del país que por alguna razón por sus motivos no les gusta Rafael Correa no les gusta sus formas no les gusta y tienen su propia digamos sus propias ideas y proyectos para el país que sean si son legítimos o no eso lo dejo a los ciudadanos que lo van a elegir y los ciudadanos por mérito suyo o por culpa de su ignorancia van a pagar el precio de elegir un lado o el otro lado pero eso hace parte de la democracia ¿no? como decía lo bonito de la democracia es que se preocupa por los procedimientos si los procedimientos son adecuados y se siguieron bien del principio al fin tenemos que relajarnos que nos guste no no el resultado tenemos que respetarlos ahora yo te digo yo te digo Leonardo que una aspiración como ciudadano que también aspira a tener una mejor democracia sería que estas deformaciones electorales si han sido culturales o no yo digo la cuestión sería ser capaces de producir un punto de inflexión en la historia de nuestros países no actuar romper el modelo cultural no porque tú lo hiciste yo tengo derecho a hacerlo ¿no? hay que romper esas prácticas de alguna manera con unas prácticas políticas más leales unas prácticas políticas que de verdad crean en la democracia ¿no? y creo que esa es una de las tareas que debemos de plantearnos en la región ¿no? Sí exactamente por eso hablaba de hacer un nuevo parco social ¿no? no solamente en el caso de Ecuador pero de toda la región Leonardo agradecerte mucho por el tiempo de hecho nos hemos pasado te hemos tomado más tiempo del que pactamos así que agradecerte mucho por tu paciencia yo les quería agradecer por esta charla maravillosa por una charla en realidad más académica que periodística y lo he disfrutado bastante y estoy aquí a disposición para futuras conversaciones cuando usted quiera y saludar nuevamente al público de tu programa y un saludo a todos y me imagino que estarás atento ante la posibilidad de seguir haciendo otros estudios sobre el caso electoral ecuatoriano ¿no? claramente en octubre vamos a sacar otro estudio y probablemente este estudio regional que comentaba sobre varios países de las Américas de Estados Unidos también probablemente se va a publicar en noviembre pero probablemente haremos otra encuesta sobre Ecuador en octubre cuando algunas candidaturas se definan un poco mejor algunas alianzas también se definan más y también pues el panorama electoral seguramente la intención de voto va a cambiar algunas redes se van a activar a nivel de campaña algunas redes se van a capilarizar y algunos candidatos pueden tener un mejor resultado otros pueden tener un peor resultado entonces invitaría a todos a que no confiaran demasiado en que este resultado se vaya a mantener hasta febrero porque esto cambia muy rápido Las aguas de un río nunca bañan dos veces la misma orilla y en política electoral todavía es mucho más rápido eso está mucho más en movimiento todo eso puede cambiar de un día para el otro la tendencia Exactamente Te reitero el agradecimiento Leonardo Pues a ti de verdad un gusto haberte conocido Leonardo Magaláes no sé es una confusión pronunciarlo bien no lo quiero castellanizar por respeto al propio Leonardo ha estado aquí con nosotros en esta entrega de Palabras Sueltas a usted como siempre le agradecemos la compañía pásenla bien a usted no lo quiero a usted a usted a usted a usted a usted a usted a usted